Recibimos de nueva cuenta a Edgar Chico, la otra vez era como miembro de una organización de la sociedad civil, pero hoy nos topamos con la sorpresa de que está buscando, buscando apenas, es un aspirante, a convertirse en un candidato independiente a la Alcaldía de León, para lo cual ya hay un procedimiento, ya esto es legal y hay una apertura. Pasa por un filtro que es recolectar un determinado número de firmas, un porcentaje del padrón de León, que ahorita él nos va a platicar estos detalles. Edgar, pues bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Eres también el primero que en Guanajuato anuncia una aspiración a una alcaldía, porque teníamos a diputados ya. Bueno, pues a diputados varios, ahorita estamos generando un movimiento para invitar a toda la ciudadanía que se sume a este proyecto, que es lo importante. Sabemos que es un momento crítico en la vida de todos los leoneses y bueno, por eso, por eso esta intención. Tú ya hacías labor comunitaria, labor social, tienes una fundación, ¿no? Sí, tenemos una asociación civil que se llama Fénix Revolucionando Conciencias, AC, y la labor social, bueno, ha sido característica de mi trayectoria por muchísimos años. La verdad es que a mí me encanta... Profesionalmente, ¿a qué te dedicas? Me dedico a la cortiduría. Tengo una empresa... Eres empresario. No eres de los que contaminan, ¿verdad? No, fíjate que afortunadamente... Eres socialmente responsable. Exacto. Afortunadamente, bueno, hemos estado cuidando ahí el tema de la contaminación. Hemos hecho varias alianzas estratégicas, precisamente con un producto que es curtido al 100% de manera vegetal. No es tan... Econquímicos. Exactamente. Entonces, es más amigable con el medio ambiente, ¿no? Que es para donde va la tendencia. Es rentable también. Por supuesto, por supuesto. Digo, la verdad es que hasta el día de hoy mi socio es mi hermano, que es también un proyecto familiar, es algo que nos ha unido como hermanos. Él por ahí estaba trabajando en el puerto de Manzanillo y decidió venirse a la ciudad de León y emprender esto juntos y bueno, lo hemos logrado bien. No estás buscando la posibilidad de ser candidato alcalde y alcalde por razones económicas. Tú tienes tu chamba, tienes tu negocio, vas a tener que incluso distraer un poco de tu tiempo. Exacto. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Por qué crees que es importante participar? Bueno, pues mira, yo tengo dos hijos. Tengo dos hijos, tengo una niña de cinco años y un bebé de siete meses que acaba de cumplir el pasado 14 de octubre. Y creo que ese es un grande motor para mí. He hecho muchísima labor social, como tú lo mencionaste hace ratito. He estado en muchísimas comunidades, en polígonos vulnerables. Las Joyas, la 10 de Mayo, las Silamas, el Uaje, a lo largo de la ciudad de León, apoyando y haciendo una integración con la ciudadanía. Y me he dado cuenta de las carencias que tiene. Ayer simplemente en el evento. ¿Ayer dónde hiciste tu presentación? La presentación fue en el Parque Hidalgo. Bueno, tiene un sentido simbólico y muy emocional porque, bueno, mis papás, mis papás viven a dos cuadras de ahí del Parque Hidalgo. Yo ahí crecí. Oye, reconocible como lo tienen, pero bueno. Algo de sí, totalmente de acuerdo. Pero fue para mí algo emocional, ¿no? Ahí fue donde comencé a crecer. Esa colonia, esa colonia, la moderna y la colonia industrial, fueron parte de mi niñez, de mi adolescencia. El barrio, ahí hice mi primera comunión en el barrio. Yo le pedí matrimonio a mi esposa, Isaura, que por cierto le mando un saludo. En la Plaza Nueva del Mariachi, ahí en el Parque Morelos, ahí le pedí matrimonio. Entonces, pues para mí tenía un significado muy emocional. Y precisamente por eso decidimos que el Parque Hidalgo. Y ahí en el evento escuchamos a la ciudadanía, a muchísimas señoras que se acercaron a participar, el cómo se sentían con un gobierno ausente que no los escucha. Hoy están muy padres. Eso te quería preguntar. En esos recorridos por los barrios notas que hay un abandono de León, que no está en las prioridades de las últimas administraciones. Pues creo que en los resultados, totalmente. Creo que en los resultados se nota. Al final de cuentas, todos podemos decir que tenemos muchísimas acciones y muchísimas actividades y muchísimos programas, pero los resultados, nuestros hechos, son los que hablan por nosotros mismos. Y el día de hoy, precisamente, la ciudadanía dice que los resultados de las últimas administraciones han sido un completo abandono. El tema muy puntual del abandono sería, hay 65 minideportivas en la ciudad de León, con algunas deportivas también estatales que se generan en el deporte. Pero de esas minideportivas, están cerradas casi el 90%. Y entre semana, unas las abren el fin de semana y otras vuelven a cerrarse. Exacto. Y cerradas muchas veces por los mismos vecinos, por los mismos vecinos, porque se han convertido en un nicho de delincuencia, un nicho de drogadicción. Porque no se usan para lo que deben ser. No se usan. No hay programas. Bueno, y veíamos que una funcionaria que se malversó dos millones de pesos de la comudia en la época de Ricardo Sheffield, ahora la recontratan en la administración de Héctor López, que es otra cosa. Pero a ver, Edgar, te acompañó Eliseo Martínez Pérez, que también es una figura emblemática de la historia política de León, ¿no? Claro. ¿Cómo lo convenciste o qué pasó? Fíjate que es algo muy familiar también. O sea, la verdad es que todo ha partido de la familia y todo ha partido con esa base, con esa base fundamental. Él es amigo de mi papá, paciente de mi papá, mi papá es médico. Pero si no hubiera querido ir, no hubiera ido. Exacto. Porque es algo lo convencían. Él quiso ir, exactamente. Que precisamente parte de ahí, ¿no? En alguna ocasión fue a consulta con mi papá, que es médico, le platiqué, aproveché, lo vi, que se me hizo raro verlo entrar ahí a la clínica de mi papá, y le platiqué el proyecto y lo convenció. Precisamente como tú dijiste, ¿no? Y dijo, bueno, pues creo que puedo sumar experiencia, les puedo compartir yo mi experiencia, y lo que ustedes puedan hacer como jóvenes, pues es muy bueno. Creo que el hizo sí que trabajó como uno, si no el mejor, uno de los mejores alcaldes que ha tenido León, en la época moderna de León, ¿no? Y en la época de la alternancia también. Bueno, para convertirte en candidato, que tú no puedes decir que lo quieres ser, pues yo sí puedo decirlo, porque a mí no me castigue el INE. Cierto. Tienes que pasar por este proceso de obtener, ¿cuántas firmas? Hay que pasar por un proceso, se pide que haya el 3% del padrón electoral, el padrón electoral de León, en números a grandes rasgos, son 1.078.000 credenciales de elector que existen, hay que cumplir con el 3%, alrededor de 36.000 firmas. Exactamente, hay que cumplir con eso. ¿Lo ves viable? Digo, se dice fácil así, pero ya empezar a recorrer casas y barrios... Pues bueno, realmente para... Perdón, nada más confluye contigo la organización ahora. Claro, exactamente. Esa es otra de las alianzas estratégicas que hemos hecho también como nosotros, como asociación civil, y ser parte de un colectivo más grande que tiene intereses independientes y políticos, hacia nuestro país, nuestro estado y nuestro municipio. Nos integramos a ellos para participar de esta manera. Y bueno, yo creo que con el apoyo no nada más de ellos, sino de los ciudadanos, que ya estamos cansados, ya estamos cansados de ver la carencia de resultados de las administraciones, de que los principales benefactores de los apoyos o de los programas no seamos los leoneses o los ciudadanos que los necesitamos. O escuchados antes de que se definan los programas, siquiera para tener algo de opinión. Exacto. Tan solo eso, ¿no? El simple, el tema de la difusión de los programas. Yo creo que tenemos muy buenas posibilidades. Es más, estamos contando con que vamos a participar de una manera muy activa y de una manera muy exitosa. ¿Cuántos días para conseguir esas treinta y tantas mil firmas? Te dan 45 días, 45 días del 24 de diciembre al 6 de febrero. Te dan unas 800 firmas diarias, digamos. Exactamente, más o menos. ¿Hay un equipo que te apoya? ¿Estás rodeado de jóvenes? ¿Usan las redes sociales? ¿Cómo se van a manejar? ¿Qué experiencias van a asumir? ¿Hay en el país y en el Estado? No, en el Estado no, en el país hay algunas. Bueno, como empresario y emprendedor, yo me catalogo como un emprendedor natural. Me encanta emprender todo tipo de proyectos, sobre todo en el tema social. Y lo que hemos estado haciendo es incluirnos en el tema de los jóvenes a través de las redes sociales. Traemos mi equipo también. Pues son jóvenes y no tan jóvenes. Jóvenes con más experiencia, jóvenes de espíritu, que quieren todavía aportar su granito de arena. Eso la verdad lo considero muy, muy valioso y muy necesario. Y dan ese empuje, ¿no? Ese empuje a los jóvenes. A veces con las ideas que traemos tan revolucionarias o a veces un poquito soñadoras. Y nos dan unas bases sólidas en las cuales podamos inventar ese tipo de proyectos. Y el equipo ahorita somos 30 personas activas. Hay otras personas que son intermitentes también por suarios laborales. Y nos hemos enfocado a jóvenes, empresarios y activistas de la sociedad civil. ¿Cuándo le tienes que dar a conocer al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al IEG? El 10 de diciembre. El 10 de diciembre también te extiendo la invitación. Si me gustan acompañar, voy a estar en el INE presentando mi carta de intención. El IEG, más bien. El IEG, perdón. Sí, se sigue en Guanajuato totalmente. Todavía lo conocemos como IEG, aunque sí es un organismo del INE. Entonces, el 10 de diciembre empezando tú. El 10 de diciembre. Para empezar con las firmas de Inmeida. Exacto. Bueno, te dan un periodo de prueba que es del 10 al 16. Para revisar tus documentos. Para revisar tus documentos, que todo esté en orden. Y una vez ya aprobado ese proceso, el 24 de diciembre, ahí es donde comienza la verdadera labor de buscar las firmas. ¿Te piden algún tipo de plan? ¿De qué es lo que quieres plantear? ¿Los partidos políticos, plataformas? No. No, no nos piden. ¿Tus documentos personales? Te piden varios documentos, varios documentos básicos de identificación y tu planilla. Muy bien. Estaremos platicando, ¿no? Para ver cómo se va dando el proceso. Me parece muy interesante. Claro que sí, encantados. No puedes plantarte en la plaza principal a pedir firmas. Tienes que ir a todas las colonias, moverte aquí y allá, etc. Digo, la verdad es que parte de... La gente tiene que tener su credencial del lector. Hay que tener su credencial del lector. Parte importante del movimiento, que es un movimiento completamente independiente desde los ciudadanos de Oneses, es que no queremos hacer proyecciones políticas como comúnmente estamos acostumbrados, ¿no? 4 mil, 5 mil acarreados en una plaza. No, no, no. Esto es de a pie. Esto es vamos a tocar las puertas. Además, para eso se necesita mucho dinero, ¿verdad? Exacto. Porque vamos a sacarray o sacarle luego 100 pesos o una torta y un rojo. No, no, no. Somos ciudadanos y vamos a hacerlo de manera ciudadana, tocando puertas y presentándonos en cada una de las casas. Más allá de lo que puede pasar, valoras la experiencia que vas a tener. O sea, si independientemente de que lo logres o no lo logres, creo que será importante lo que vivas con la ciudadanía. Totalmente, totalmente. Esto también, como emprendedor, esto también es una muestra de que hay que afrontar los retos de manera muy enérgica. Y bueno, el resultado realmente es nada más que experiencia, tú lo acabas de decir. ¿Cuántos años tienes? Tengo, el día de hoy es mi cumpleaños, cumplo 33 años. Muchas gracias. Hay tiempo para que, si no sucede esta vez, sucedan otras. Claro, vamos a generar que sí sucede. Estás tú y otras organizaciones, como es el caso de ahora, pues abriendo camino en este terreno. Exacto, así es, así es. Y la propia ley a lo mejor tendrá que modificarse en el futuro, porque parece un poco restrictiva, ¿no? Sí. Me dicen que es más complicado registrar una candidatura independiente que registrar un partido político. Totalmente, totalmente. Por un buen nivel nacional. Digo, al final de cuentas, incluso los tiempos, ¿no? O sea, ponerte las fechas a recolección de firmas del 24 de diciembre al 6 de febrero, cuando sabemos perfectamente que... Es la feria, pues, ahí hay que estar... Ahí estar metidos en la feria todo el día abajo. Ahí van alrededor de 100 mil gentes, algunos fines de semana. Sí. Bueno. Edgar, pues, mucho éxito, mucha suerte también. Y estaremos siguiendo de cerca tu proyecto y tu aventura política hasta que iniciaste ayer. Claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio. Y, bueno, pues, nada más que extenderles a los ciudadanos leoneses que aquí hay un espacio ciudadano y que se pueden sumar perfectamente. ¿Puedes hacer ya página de Facebook y todo? Ya hay una página de Facebook, ya hay una página de Facebook con mi nombre, Edgar Chico. También pueden seguir a la página de la Asociación Civil, que es Fenix AC. Y, bueno, pues, a través de las redes sociales, ¿no? Como Facebook, Twitter, Instagram. Ahora ya los milenios, el tema del Snapchat está muy en boga. Entonces, bueno, pues... Y eres Edgar Chico ahí. Edgar Chico. Edgar Chico me pueden encontrar en todas las redes sociales. Bueno, estaremos atentos. Muchísimas gracias. Yo regreso. Seguimos aquí en el programa en un momento.